Un hombre semidesnudo abrió fuego en la madrugada del domingo en un restaurante de las afueras de Nasville, Tennessee, dejando al menos cuatro muertos y cuatro heridos, informó la policía. El departamento de policía del área metropolitana de Nasville anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que el tirador abrió fuego sobre las 3.25 hora local en un establecimiento de la cadena Waffle House, y que seis personas fueron baleadas, de las cuales tres murieron en el lugar y otra más en un hospital, mientras que dos personas heridas fueron internadas en Vanderbilt. Además, la policía identificó al posible tirador como Travis Reinking, un hombre blanco de 29 años nacido en Morton, Illinois, propietario del vehículo con el que el atacante llegó a la escena del crimen. De acuerdo con las autoridades, uno de los clientes del restaurante en el pueblo de Antioch, a escasos minutos de Nasville, consiguió arrebatar el rifle de las manos del atacante, que posteriormente se dio a la fuga vestido únicamente con una sudadera verde, sin pantalones ni ropa interior. Don Aaron, portavoz de la policía, señaló que Reinking es conocido entre las autoridades, de momento no se dieron a conocer los nombres de las víctimas. El sospechoso, que vestía solo una chamarra verde, se deshizo de ella tras huir del restaurante. Aaron informó que el individuo vivía en un complejo de apartamentos en la zona y que, con base en los reportes de los testigos, fue al complejo y se puso unos pantalones. Aaron dijo que los testigos vieron a un hombre en un área cercana y que la policía seguía buscándolo. El alcalde de Nasville, David Briley, dijo que el tiroteo representa un, día trágico, para la ciudad. Los medios locales informan que los agentes en la escena indicaron que el tirador estaba armado con un rifle de asalto AR-15, un arma comúnmente utilizada en los frecuentes tiroteos en Estados Unidos, donde se ha instalado un debate para aumentar los controles al acceso a las armas de fuego.